Bien, ya estamos transmitiendo. Entonces, vamos a comenzar, por favor, con la sesión urgente número 1221 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Comenzaríamos con la lista de asistencia, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Quisiera comentar antes de hacer el pase de lista que se recibió un oficio de la jefa de Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, al que le daré lectura como aviso para la, digamos, justificación de por qué se encuentra la maestra Brenda en la sesión. Bueno, entonces, mandó el oficio el DTPD 094.21 del día 2 de junio de 2021. Está dirigido el maestro Octavio Mercado González, presidente del Consejo Divisional de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Por medio de la presente hago de su conocimiento que debido a que soy presidente de Casilla en el sector electoral 4429, el día jueves 3 de junio a las 12 horas deberé presentarme a recoger el paquete electoral para llevar a cabo las elecciones federales y locales del día 6 de junio, razón por la cual me excuso de asistir a las sesiones 12.21 y 13.21 del Consejo Divisional. Bueno, derivado de ello y con fundamento en el artículo 15 del RIOCA, he designado como mi representante a la maestra Brenda García Parra, profesora adscrita al Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, quien amablemente asistirá a las sesiones antes referidas. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Le envío un cordial saludo, doctora Erika Cecilia Castañeda Arredondo. Entonces, con base en el artículo 15 del RIOCA, estaría la maestra Brenda García con voz y voto en sustitución de la doctora Erika Cecilia Castañeda. Entonces, comienzo con el pase de lista. Es el pase de lista para la sesión 12.21. Hoy es 3 de junio de 2021 y son las 12.14 horas. Maestro Octavio Mercado González. Presente. Doctora Margarita Espinosa Meneses. Presente. Doctor Carlos Joel Rivero Moreno. Presente. Maestra Brenda García Parra, en sustitución de la doctora Erika Cecilia Castañeda Arredondo. Presente. Doctor Alfredo Piero Mateos Papis. Presente. Doctora Lucero Fabiola García Franco. Presente. Liliana San Luis Alvarado. Presente. Alberto Nieto Rocha. Presente. Gracias. Luis Mario Cervantes Mendoza. Presente. Gracias. En el pase de lista ya no está el maestro Daniel Cuitlahuac Peña, debido a que fue designado coordinador de la licenciatura y actualmente entonces no se cuenta con representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Por tanto, el consejo está completo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la aprobación, en su caso, del orden del día. Es una sesión para único efecto. Y este es el análisis y discusión y aprobación, en su caso, del dictamen número 0121, de fecha 1 de junio de 2021, que presenta la Comisión Académica relacionada con la beca al reconocimiento de la carrera docente 2021-2022. Simplemente para contextualizar a los representantes de los alumnos, la universidad tiene contemplada esta beca al reconocimiento de la carrera docente, que de acuerdo a la cantidad de horas impartidas por los profesores y a la evaluación de jefes de departamento, coordinadores de estudios, pero también, considerando las encuestas que ustedes llenan en la semana 7, permiten la asignación o no de una beca, que reitero, está en distintos niveles, de acuerdo a la cantidad de horas impartidas por los profesores. Y bueno, este es un punto que se tiene que aprobar en una sesión destinada únicamente a ese documento, y por lo mismo es que hoy tenemos programadas dos sesiones distintas, una para desahogar este punto, y la siguiente para el resto de los pendientes. No sé si alguien tuviera algún comentario al respecto. Si no es así, les pediría que votáramos para aprobar el orden del día. Los que estén a favor, si pudieran manifestarlo. Nueve votos. A favor. Bien, muchas gracias. Entonces, pasamos a desahogar el punto. Angélica, ¿quisieras comentarnos sobre el dictamen de la comisión? Sí, gracias. El dictamen fue enviado ya a los miembros de la comisión. Quisiera mencionar que se preparó toda la documentación, como ustedes saben, por cuestión del periodo vacacional que se acerca y para cumplir en tiempo y forma con, digamos, el envío de la documentación de este dictamen para efecto de que pueda, digamos, cubrirse la nómina correspondiente antes del 7 de junio. Entonces, fue que la comisión que estuvo conformada por el maestro Jorge Eduardo Suárez Cuellar, por el doctor Bulfrano Arturo Luna Ramírez y por la maestra Lorena Alejandra Guerrero Morán, sesionó en dos ocasiones. Quiero aclarar que una de las sesiones fue antes de que concluyera el plazo de recepción de solicitudes, es decir, el día 28 de mayo. Esta sesión tuvo como finalidad, digamos, exponerle a los miembros de la comisión esta situación de la temporalidad, dar un informe de cuántas solicitudes se habían recibido hasta el momento, cómo íbamos a trabajar, digamos, el día de la revisión de las solicitudes, etcétera. Es decir, fue una primera reunión previa, informativa y de logística. En esa reunión no se vio nada relativo a las solicitudes ni a los casos particulares de los profesores, sino solamente fue para establecer estas temporalidades, el modo de trabajo y la logística. Por otra parte, el día primero de junio fue la reunión ya de la comisión para efectos de la revisión de las solicitudes y la generación del dictamen. Para esto, bueno, la comisión contó con la legislación universitaria de los artículos 215-274-1 al 274-23 del RIPA, el acuerdo 08-2021 del rector general que fijó los montos de la BRCD, los criterios divisionales actuales para el otorgamiento de la BRCD y también las opiniones, digamos, de las jefaturas, de las coordinaciones tanto en licenciatura como posgrado para el caso de cada profesor y las evaluaciones de las encuestas de los alumnos. En este punto, la comisión tuvo, digamos, en su poder tanto el Excel que concentra las evaluaciones de las opiniones de los alumnos como acceso al sistema donde se encuentran las evaluaciones detalladas de los profesores. Y en el caso que se requirió, se hicieron las revisiones correspondientes también por parte de la comisión. Ahora, durante el trabajo de la comisión, entonces, se consideraron, como he mencionado, todos los artículos correspondientes a la BRCD en nuestra legislación. Asimismo, también los criterios divisionales con los que contamos, así como sus mecanismos de aplicación. El calendario escolar también del año 2020-2021 para, digamos, verificar las fechas correspondientes a cada uno de los trimestres que componen el otorgamiento de esta beca, que fueron el 20P, el 20O y el 21 invierno que está corriendo. Para el 21 invierno que está ocurriendo, evidentemente, también se mostraron las cartas de asignación docente que generaron cada uno de los jefes de departamento para comprobar, digamos, la carga docente de cada uno de los profesores. ¿Le puedes bajar, Andrea, por favor? Ok. Entonces, se hizo la revisión, digamos, de la evaluación de las solicitudes presentadas, que está en la tabla anexa, y con base en toda esta información y en una sesión que duró aproximadamente tres horas de trabajo, se decidió otorgar la beca del reconocimiento a la carrera docente, a todos los profesores que ingresaron su solicitud. Como verán, es una versión censurada, la que se está mostrando, sin embargo, daré lectura, yo, a cada uno de los nombres y el nivel de beca que recibió cada uno de los profesores para efectos informativos. Entonces. Si me permite, un momentito. Muy bien. Aprovechando, solo haciendo la precisión de que el nivel de beca justamente corresponde a la cantidad de horas impartidas. Digamos que no es una evaluación cualitativa acerca del desempeño del profesor, sino que reconoce las horas que a lo largo del año impartieron los profesores. Sí, así es. Entonces, bueno, si quieres dejar de compartir, Andrea, y voy leyendo de acá, entonces estaría así, las tablas anexas al dictamen mencionan lo siguiente. Andrade García José Alfredo se le otorga el nivel de beca B, Ávila González Rafael, nivel de beca C, Castellano Cerda Vicente, nivel de beca D, Cornejo Portugal Inés María de Los Ángeles, se le otorga nivel de beca D, Chávez Arredondo Nemesio, se le otorga nivel de beca D, André Mois Dorcé Ramos, se le otorga nivel de beca C, El doctor Jesús Elizondo tiene prórroga de la BRCD hasta el 14 de julio de 2023 por conclusión de cargo como órgano personal, Margarita Espinosa Meneses se le otorga nivel de beca D, Edgar Esquivel Solís tiene prórroga de la BRCD por conclusión de sabático del 17 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2022. García Hernández Caridad se le otorga nivel de beca D, García Aguilar Raúl Roiden se le otorga nivel de beca D, Gómez García Rodrigo se le otorga nivel de beca D, Méndez Granados Diego Carlos se le otorga nivel de beca D, Millán Campuzano Marco Antonio se le otorga nivel de beca D, Peña Rodríguez Daniel Cuitláhuac se le otorga nivel de beca D, Rojas Bravo Gustavo Hernán se le otorga nivel de beca D, Saldaña Ramírez Carlos se le otorga nivel de beca D, Suárez Cuellar Jorge Javier Eduardo se le otorga nivel de beca D, y en el caso de Felipe Antonio Victoriano Serrano tiene prórroga de BRCD por conclusión de sabático del 10 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2022. Ese es el informe de la asignación de beca para el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Voy a dar lectura a las becas otorgadas en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Para Bedoya Péreda de Yanira se le otorga nivel de beca D, Caballero Quiroz Arón José se le otorga nivel de beca D, García Franco Lucero Fabiola se le otorga nivel de beca D, García López Esperanza se le otorga nivel de beca D, García Parra Brenda se le otorga nivel de beca B, Guerrero Morán Lorena Alejandra tiene prórroga de BRCD por conclusión de sabático del 16 de diciembre de 2019 al 31 de mayo de 2022. Herdway Christopher Lionel tiene nivel de beca D, Hernández Cadena Jesús Antonio se le otorga nivel de beca C, Lema Lavadí de Ars Rose se le otorga nivel de beca C, Mercado Colín Lucila está en periodo sabático del 16 de diciembre de 2019 al 15 de junio de 2021. Morales Zaragoza Norangélica se le otorga nivel de beca D, Morales Domínguez Mario Alberto se le otorga nivel de beca D, Olivera Villarroel Sacha Marcelo se le otorga nivel de beca D, Rivera Díaz Luis Antonio está en periodo sabático del 22 de agosto de 2020 al 23 de febrero de 2022. Rochman Virdina se le otorga nivel de beca D, Rodea Chávez Alejandro se le otorga nivel de beca D, Rodríguez Morales Luis Alfredo se le otorga nivel de beca D, Torres Maya Raúl Gregorio se le otorga nivel de beca C, y Vázquez Monterrosas Sergio Arturo se le otorga nivel de beca D. Estas serían, digamos, las becas para el Departamento de Procesos del Diseño. Dar lectura a los profesores que solicitaron la beca del Departamento de Tecnologías de la Información y de igual manera el nivel de beca que les fue asignado. Abascal Mena María del Rocío está en periodo sabático del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2021. De Couchant Dominique Emile Henry se le reconoce nivel de beca D, Jaimes González Carlos Roberto se le reconoce nivel de beca D, Jiménez Salazar Héctor se le reconoce nivel de beca D, Lemed León Cristian se le reconoce nivel de beca C, Leiva del Follo Luis Eduardo se le reconoce nivel de beca D, López Fuentes Francisco de Asís se le reconoce nivel de beca D, López Ornelas Erick de Jesús se encuentra en periodo sabático del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2021. Luna Ramírez Bulfrano Arturo se le reconoce nivel de beca D, Mateus Papis Piero Alfredo se le reconoce nivel de beca D, Moreno Olivos Tiburcio se le reconoce nivel de beca D, Negrete Yankelevich Santiago se le reconoce nivel de beca D, Pérez y Pérez Rafael se le reconoce nivel de beca D, Ramírez de la Rosa Adriana Gabriela se le reconoce nivel de beca D, Rodríguez Lucatero Carlos se le reconoce nivel de beca D, Sánchez Sánchez Cristian se le reconoce nivel de beca D, Villatoro Tello Esaú se le reconoce nivel de beca D, Irse Peda Hernández Joaquín Sergio se le reconoce nivel de beca D. Nada más quisiera comentar que todos los profesores que obtuvieron la beca, el reconocimiento a la carrera docente, cumplieron con la entrega del informe anual, asimismo con una opinión satisfactoria de su jefe o jefa de departamento, del coordinador del programa de licenciatura en el que participan, de la coordinadora de la MADIC, en el caso de los profesores que participan, así como de la opinión de los alumnos que se rescató del concentrado de las encuestas. Nada más quisiera hacer mención que en el dictamen se observarán algunos, digamos, asteriscos que están dentro de la columna de la evaluación de los alumnos, en la que, como se ha comentado, lo que se sugiere es que los jefes de departamento correspondientes puedan conversar con sus profesores en atención de, digamos, los comentarios que hacen los alumnos y de qué manera se puede apoyar o lo que ellos requieran, digamos, para atender estos comentarios de los alumnos. Entonces, nada más se van a encontrar, digamos, en el dictamen esos asteriscos para que los jefes, cada uno de las jefas y del jefe de departamento puedan conversar con sus profesores. Nada más. Ese sería el informe. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Creo que justamente esto que se comentaba es muy importante. Me parece que a veces queda la impresión dentro del sector del alumnado de que sus opiniones no son consideradas con la fuerza suficiente, de que hay profesores que reciben una evaluación que no es positiva, pero que pareciera que no hay consecuencias. Una práctica que hemos tratado de incentivar durante esta gestión y que estamos seguros de que continuarán en los próximos años, es la de que aquellos profesores que están recibiendo opiniones negativas quedan sujetos a al menos una conversación y a un proceso de seguimiento por parte de la Jefatura Departamental para poder averiguar qué fue lo que ocurrió en el aula, sea virtual o presencial, qué motivó esa evaluación negativa. Justamente la idea de poder nosotros, de manera interna, generar estructuras y procesos de mejora en la operación de la docencia, considerando las voces de todos los sectores. En este caso, además, también valdría la pena señalarlo, la evaluación de coordinadores y de jefes de departamento, hace una ponderación y una valoración particular de lo que implicó para el sector académico el trabajo durante 2020, donde me parece que la opinión generalizada es el incremento de carga en tanto nos obligó a todos, al momento de mantener actividades docentes, a la preparación de una enorme cantidad de material didáctico, de apoyos, de ayudas, de pasar muchas cuestiones que teníamos ya totalmente instrumentadas para el trabajo presencial, hacia formatos digitales que permitieran mantener, activar la docencia durante este año. Y por lo mismo, me parece que lo comentábamos a propósito del premio de la docencia en la sesión anterior, y creo que con la BRCD también vale la pena hacer el comentario. Se trata de un reconocimiento en condiciones excepcionales de operación, que fueron las que marcaron el 2020 para la universidad y para la división en particular. Bien, no sé si alguien tuviera algún otro comentario al respecto. ¿O alguien quiere señalar algo? Y si no es así, les pediría que votáramos para aprobar el dictamen de la comisión que nos acaban de presentar. Los que estén a favor del dictamen. Gracias. Hay nueve votos, unanimidad. Gracias. Bien, muchas gracias. Y con eso terminamos la sesión 12-21 del Consejo Divisional. Y era una sesión por un único efecto, no tenía asuntos generales porque era sesión urgente. Arrancaríamos la sesión 13-21, que también es urgente. Estaba programada para las 12-25, entonces estamos en buen tiempo para iniciarla. Comenzaremos nuevamente con la lista de asistencia. Perdón, inicialmente haciendo la precisión la precisión de que el mismo aviso que se hizo para la sesión previa respecto a la sustitución de la doctora Cecilia Castañeda por la maestra Brenda García sigue vigente para esta sesión. Y cubría las dos sesiones. Entonces, bueno, pasamos a la lista de asistencia o cualquier otro aviso previo que haya, por favor. Sí, no hay... Bueno, yo no tengo ningún otro aviso, entonces comienzo con el pase de lista. Es el pase de lista para la sesión 13-21 del día 3 de junio de 2021 y son las 12.34 horas. Maestro Octavio Mercado González. Presente. Doctora Margarita Espinoza Meneses. Presente. Gracias. Doctor Carlos Joel Rivero Moreno. Presente. Maestra Brenda García Parra en sustitución de la doctora Erika Cecilia Castañeda Arredondo. Presente. Doctor Alfredo Piero Mateos Papis. Presente. Doctora Lucero Fabiola García Franco. Presente. Gracias. Liliana Sanluís Alvarado. Presente. Gracias. Alberto Nieto Rocha. Presente. Gracias. Luis Mario Cervantes Mendoza. Presente. Muchas gracias. Hay nueve asistentes. El consejo está completo. Bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es la aprobación del orden del día. Recordando que todos los documentos, al igual que en la sesión anterior, fueron enviados a sus correos electrónicos, las ligas, para poderlos descargar del sitio de la división. La orden del día en esta ocasión está conformada por los resultados de un examen de conjunto para la recuperación de calidad de alumno de una solicitante, varios servicios sociales que estaremos revisando, una solicitud de periodo sabático y finalmente la aprobación de dos integrantes como parte del jurado al premio a la investigación 2021. Digo, dado que la sesión no tiene asuntos generales, aprovecharía este momento de la orden del día simplemente para hacer el comentario de que, bueno, esta es la última sesión del consejo divisional de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la que me toca participar y agradecería muchísimo el trabajo que han realizado todos durante estos cuatro años. Creo que fue un trabajo de equipo que se pudo realizar con la participación no solamente de jefes de departamento, coordinadores de estudios en el conjunto de la división, particularmente al interior del consejo divisional las representaciones de profesores y de alumnos fueron sumamente activas, sumamente participativas. Creo que aportaron muchísimo a la discusión y al trabajo y los resultados que hemos estado en posibilidades de entregar en estos cuatro años. hay por supuesto un reconocimiento tanto institucional como personal muy, muy grande que tengo hacia Angélica. Creo que lo que hicimos en estos cuatro años y lo que se pudo hacer en la división fue en gran medida por el trabajo y el empeño que puso Angélica en todas estas actividades, en el trabajo en comisiones, en el desarrollo de proyectos, en el seguimiento, en el hablar con profesores y bueno, muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Gracias. ¿Puedo? ¿Rápido? Sí. Sí. No, pues, al contrario. Gracias a ti, Octavio, y gracias por todo, por la dirección, por toda tu gestión, desde que fuiste jefe de departamento, ahora como director, gracias por todo, ¿no? A nombre de, bueno, a mi nombre personal y estoy segura que a nombre de muchos de los colegas de nuestra división, gracias por todo tu trabajo, ¿no? Por todo el apoyo que diste para todos los proyectos, por tu capacidad negociadora, la unidad está, digo, creo que muy bien representada, va a estar muy bien representada por ti en la rectoría, y bueno, te deseamos mucho éxito en tu gestión como rector de la unidad Guajimalpa para el periodo 2021-2025. Bueno, sabes que cuentas conmigo, estoy segura que cuentas con todos los compañeros, colegas, alumnos de la división, y pues nada, que todo sea para bien, que te vaya muy bien, y muchas felicidades. Muchas, muchas gracias, y bueno, por supuesto que solamente es un cambio de unos metros, en el edificio de unos pocos pisos, seguiremos aquí trabajando juntos, y seguramente habrá muchos proyectos en los cuales estaremos trabajando todos juntos. De verdad, muchas gracias. Bien, entonces, pasemos ahora sí a la aprobación del orden del día, no sé si alguien tiene algún comentario sobre el orden del día, y si no es así, les pediría que votáramos para aprobar los puntos que están propuestos en ello. nueve votos a favor, hay unanimidad para el orden del día. Bien, muchas gracias. Comenzamos con el primer punto, que es el análisis, discusión, aprobación en su caso de la solicitud presentada por la C. Belén Cristela Hernández Campa para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la licenciatura en diseño, conforme a los resultados del examen de conjunto, de conformidad con lo dispuesto en el título sexto de reglamento de estudios superiores. En este caso, digo, aprovechando que está presente la maestra Brenda García, le pediría si ella nos puede comentar el punto. Muchas gracias. Claro que sí, Belén Cristel en un primer momento solicitó recuperar su calidad de alumna después de haber dejado inconcluso sus estudios en el trimestre otoño 2013. A partir de esa solicitud se giró al consejo divisional en donde en la estoy abriendo la sesión ordinaria 721 se aprobó realizar un examen de conjunto. A partir de eso se conformó una comisión integrada por la doctora Deyanira Bedoya y el doctor Mario Morales y también por mí y en esta comisión primero se diseñó el examen de conjunto que estaba conformado por una sola fase para comprobar la suficiencia de conocimientos respecto a la SUEA aprobada que ya tenía cubierta Belén en cristal y posteriormente se le comunicó a la solicitante cuáles iban a ser esos lineamientos y características del examen para lo cual tuvo un periodo de 14 días para prepararlo. El examen se desarrolló el 27 de mayo a las 12 horas y constó de una única etapa durante la cual cabe destacar que el examen se realizó a distancia por las condiciones de la actual pandemia y se solicitó que Belén presentara cuáles habían sido los alcances y algunos ejemplos de trabajos y proyectos realizados en los laboratorios de diseño integral 1, 2 y 3 basándose en una lectura previa de Esio Mancini titulada cuando todos diseñan con el fin de que a partir de esa lectura ella pudiera desarrollar y construir los fundamentos construcción de argumentos y crítica a partir del marco conceptual relacionado con la innovación social que maneja el autor y a partir de ello presentar estos proyectos y trabajos realizados. Posterior a esta exposición se realizó una entrevista directamente para poder identificar otro tipo de conocimientos adquiridos en otra de las OEAS teóricas aprobadas ya por la previamente por la solicitante y también identificar habilidades teórico metodológicos y también motivos de la solicitud de su regreso para identificar cuál era realmente la motivación detrás de la recuperación de su calidad de alumna. Posterior a la realización del examen y de un posterior discusión por parte de la comisión se llegó al siguiente dictamen que es una única recomendación al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño para aceptar la solicitud presentada por Belén Cristel Hernández Campa para adquirir nuevamente la calidad de alumna de la Licenciatura en Diseño y bueno no aparece en este documento pero en el documento enviado aparece la firma de los miembros de la comisión en donde participó el doctor Mario Morales Domínguez la doctora de Yamira Bedoya y yo como coordinadora de la Licenciatura en Diseño bien muchas gracias gracias este simplemente el dictamen único el punto es se recomienda al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño aceptar la solicitud presentada por Belén Cristel Hernández Campa para adquirir nuevamente la calidad de alumna de la Licenciatura en Diseño bien no sé si alguien tuviera algún comentario respecto a este caso si Angélica por favor si en este caso no se fijaría plazo para la alumna ya que apenas tiene 52.55 créditos y aún no excede los 10 años del plazo máximo del reglamento entonces solamente se aprueba recuperar la calidad de alumna a Belén si Brenda gracias Angélica si muchas gracias quisiera nada más añadir a lo comentado que por parte de la coordinación se asignaría a un tutor para que sí pueda darle un seguimiento muy puntual para confirmar que pueda inscribir la OEA que le faltan y también darle un seguimiento más cercano para asegurar que pueda cubrir en tiempo informal bien muchas gracias y bueno solamente dejé un comentario que me parece muy interesante la estructura del examen en términos de lo que implica el autor para la manera en la que estamos entendiendo el diseño bueno en el departamento en particular es una cosa muy interesante bien no sé si alguien tiene algún este algún comentario al respecto si no es así les pediría que votáramos para aprobar el dictamen de la comisión que recomienda que Belén Cristela Hernández Campa recupere calidad de alumna los que estén a favor por favor gracias hay nueve votos a favor unanimidad muchas gracias pasaríamos ahora a un conjunto de proyectos de servicio social el primero es el bueno leí al punto completo análisis discusión aprobación en su caso del dictamen que presenta la comisión de servicio social relacionada con la propuesta de proyecto de servicio social denominada juntos servicio social en educación básica en la autoridad educativa federal en la ciudad de méxico este conjunto de puntos pediría angélica si nos puede decir comentando los vamos viendo uno por uno también comentar que se encuentra en la sesión la maestra este maricarmen silva en caso de que no sé si para se votaría de una vez el poder darle uso de la voz en caso de que se requiera algún comentario o precisión si quieren para hacerlo más fluido votemos de una vez para darle uso a la palabra a Carmen Silva los que estén a favor para que en caso de que hubiera alguna pregunta nos pueda apoyar de inmediato con las respuestas gracias hay nueve votos para gracias muy bien bueno si la comisión de servicio social dejenme algunos apuntes se reunió el día 24 de mayo y se revisaron los seis proyectos que se presentan a continuación en algunos casos las unidades receptoras siguen siendo asociaciones pero también en esta ocasión vamos a ver algunos digamos proyectos de servicio social que tienen que ver con algunas instancias de la universidad entonces bueno el primer proyecto es el de la de Juntos servicio social en educación básica de la autoridad educativa federal en la ciudad de México el siguiente por favor se está cambiando no verdad no ok bueno en lo que se comparte bueno esta este proyecto de servicio social ya fue aprobado en la división de ciencias naturales e ingeniería en la ingeniería en computación y en nuestro caso están solicitando a cinco alumnos de diseño y tendría una duración de un año el responsable es Juan Miguel Ramírez Osaya como se menciona y bueno enfatizaría que están solicitando a cinco alumnos de diseño para realizar distintas actividades que tienen que ver con cuestiones de diseño gráfico diseño editorial desarrollo de comunicaciones digitales audiovisuales así como hacer animaciones en after effects y colaborar en la edición de video y audio e ilustración vectoral para animación está planeado hacerse a distancia por la contingencia sanitaria del COVID-19 los apoyos van a ser que se dispondrá de información necesaria y suficiente para la realización de las actividades de servicio social asimismo recibirán asesoría académica y apoyo técnico y el criterio de evaluación será el informe de servicio social el segundo proyecto de servicio social es una solicitud de la defensoría de los derechos universitarios de la universidad autónoma metropolitana el objetivo es colaborar en la reconstrucción de la DDU basada en la ética la escucha y la colaboración con diferentes órganos e integrantes de la comunidad universitaria las responsables la doctora María Guadalupe Guapuz Elías tiene una vigencia de cuatro años de este proyecto de servicio social y nos están solicitando cinco alumnos de cada una de las licenciaturas de nuestra división las actividades tienen que ver con colaborar de forma interdisciplinaria con alumnos de otras divisiones académicas en la difusión y promoción de diferentes proyectos relacionados con los derechos humanos universitarios así como la elaboración de diferentes materiales informativos algunos de los ejes que se manejan en la DDU son la violencia por razón de género la comunidad LG BTT y la discapacidad la legislación universitaria de nuestra universidad así como marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos entre otros el servicio social está planeado para realizarse vía remota o en su caso en la oficina de la defensoría de los derechos universitarios no están en capacidad de ellos ahora por el momento de poner a disposición del alumnado equipo para la realización del trabajo pero si en el momento en el que se regresara a trabajar presencialmente contarán con el mobiliario y con el equipo necesarios los criterios de evaluación se harán en el cumplimiento de los objetivos establecidos así como el informe trimestral y final del servicio social este proyecto de la DDU cabe mencionar que ya está pendiente de ser aprobado también se va a presentar en el consejo divisional de la división de ciencias sociales y humanidades de nuestra unidad también y lo único que faltaría sería especificar digamos las actividades por realizar por parte del alumnado en cada una de las licenciaturas el tercer proyecto tiene que ver con el taller de análisis sociocultural el TASC apoyando las actividades que realizan que se encuentra en el departamento de humanidades de la división de ciencias sociales de nuestra unidad y que está a cargo del doctor Mario Barbosa este es un proyecto permanente pero ahora por ejemplo tiene se vuelve a presentar para ya que sería la renovación anual y están solicitando alumnos de todas las licenciaturas de nuestra división tres alumnos de ciencias de la comunicación tres alumnos de diseño y dos alumnos de TSI tiene que ver con participar en diferentes proyectos que tiene el taller de análisis sociocultural y bueno hacer diferentes actividades como la la cuestión del programa de historias metropolitanas que se emite por radio en el 94.1 FM apoyo al comité editorial de la revista americana de historia social consumante para los alumnos de diseño apoyo en la propuesta de diseño de carteles folletos y convocatorias apoyo en el montaje de exposiciones apoyo en el diseño de cortinillas de los videos promocionando las actividades de investigación y vinculación del task apoyo en el diseño de infografías que apoyen en las actividades de los proyectos de investigación divulgación y vinculación del task y apoyo en las propuestas de diseños editoriales de las publicaciones impresas electrónicas y de la página web para los alumnos de tecnología sistemas de información que nos solicitan dos sería apoyo en el diseño mantenimiento y actualización de la página web para la divulgación del trabajo del task apoyo en la implementación de plataformas informáticas para apoyar las actividades del taller apoyo para diseñar alternativas de sistematización de información del archivo de los proyectos y actividades del taller participación en las reuniones del equipo interdisciplinario del proyecto para el diseño de apoyos para los talleres impartidos en línea con las comunidades de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México apoyo en el diseño de herramientas que permitan sistematizar la información de los procesos editoriales del equipo de la revista Transhumante también se consideran todas las actividades de manera remota por contingencia sanitaria es de renovación anual se brindaría asesoría cursos capacitación material y equipo a los alumnos y los criterios de evaluación serían cumplimiento del cronograma de actividades así como la entrega del informe trimestral y anual del servicio social el cuarto proyecto tiene que ver con la asociación civil instituto de investigación bosque y aguas de México y tiene que ver con un proyecto específico que se denomina aguas y conciencia el objetivo es generar conciencia en el uso y distribución del agua a usuarios finales mediante el uso de videojuegos el responsable es el ingeniero Jaime Arturo Velázquez Calvillo están solicitando alumnos de la licenciatura en tecnología y sistemas de información con posibilidad a que puedan después ingresar alumnos de diseño y de ciencias de la comunicación con un proyecto acorde a los objetivos de la asociación civil es de modalidad virtual y de renovación anual en este caso por ejemplo ya hay alumnos interesados las actividades es el diseño de dos videojuegos con temáticas del uso del agua requerimientos de implementación de videojuegos con temáticas del uso del agua huella de carbono huella hídrica cultura del agua la implementación también de los videojuegos el soporte técnico para los mismos y el producto final que se espera son dos videojuegos en formato flash los apoyos serían asesoría cursos y capacitación y los criterios de evaluación el informe trimestral y final del servicio social el quinto proyecto tiene que ver con la coordinación de lenguas de la UAMPUA Jimalpa de nuestra unidad y sería para apoyo en los procesos administrativos académicos y de comunicación la responsable es Antonieta López Ricoy el objetivo es capacitar a los alumnos en escenarios reales de trabajo donde aprenderán sobre el funcionamiento y administración de la coordinación podrán diseñar campañas de comunicación e información dirigidas a los diversos públicos y también conocerán diferentes procesos administrativos y de contabilidad están solicitando dos alumnos de la licenciatura en ciencias de la comunicación y dos alumnos de diseño en este proyecto de la coordinación de lenguas también hay alumnos de administración ya actualmente para los alumnos de ciencias de la comunicación se pide apoyo en la difusión de los cursos en el manejo de redes sociales en elaboración de material audiovisual para los cursos de lenguas en la elaboración de material para la plataforma de los cursos en línea y para la organización de eventos de divulgación de la cultura de las lenguas impartidas para los alumnos de diseño apoyo en el diseño y elaboración de material promocional de los cursos de la coordinación de lenguas en la elaboración de materiales para los cursos presenciales para los cursos en línea para cursos para niños y adolescentes y en el diseño y elaboración también de material promocional para redes sociales se está implementando este bueno se está pidiendo que sea de manera remota con posibilidad de realizarlo en fines de semana los apoyos son asesoría material y equipo y los criterios es el cronograma de actividades y con la entrega y del informe trimestral y final del servicio social el último proyecto sexto es con la asociación civil comunicación cultura y sociedad cuyo representante es el maestro leonel saga un campero es el responsable el objetivo es apoyar en la obtención sistematización de información para los proyectos de investigación y desarrollo de la asociación civil mientras estemos en contingencia sanitaria por COVID-19 el trabajo será vía remota y cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en verde y de acuerdo digamos también con lo que se aprobó con el pronunciamiento que se hizo desde este consejo divisional cuando se den las condiciones adecuadas se podría realizar en las oficinas de la asociación civil están solicitando alumnos de todas las licenciaturas de nuestra división de diseño solicitan dos personas del alumnado apoyar en el posicionamiento de la asociación civil en la creación manejo y administración de las redes sociales en el diseño y creación de la página web en la creación y diseño de notas periódicas para el blog digital y en el diseño y difusión de publicidad estratégica de la asociación civil para que puedan llegar de una manera más efectiva a su público objetivo también apoyar en la obtención de datos cuantitativos e información cualitativa en la elaboración de reportes semanales y mensuales sobre temas sociales y culturales y apoyar junto al equipo para el posicionamiento de marca con propuestas de diseño para el alumnado de ciencias de la comunicación que solicitan dos personas apoyar en la creación manejo y administración también de las redes sociales de la asociación civil colaborar en la creación de la página web aportando ideas y estrategias de comunicación la que sigue por favor en la gestión de la información y producción en redes sociodigitales de investigación documental y en el diseño de estrategias de intervención en diferentes ámbitos sociales el alumnado de tecnología sistemas de información piden dos personas para la gestión de la información y producción en redes sociodigitales en la investigación documental cuantivar en el diseño de estrategias de intervención en diferentes ámbitos sociales apoyar en la investigación de recursos tecnológicos para proyectos de investigación básica y aplicada colaborar en la visualización de datos y coayuvar en el diseño de estrategias de intervención en diferentes ámbitos sociales también el trabajo será vía remota mientras estemos en la emergencia sanitaria y superada la crisis sanitaria para producir la información offline utilizarán además del equipo de cómputo y software especializado dispositivos para el registro de imagen audio y audiovisual los criterios de evaluación son los resultados de investigación ya sea documental o de campo de acuerdo con las metas establecidas los reportes semanales y reporte final de actividades y esos serían los seis proyectos que se están sometiendo a consideración de este consejo divisional bien muchísimas gracias ya tengo una pregunta para Mari Carmen en el sentido de si cuando estamos hablando de las condiciones vinculadas con la emergencia sanitaria queda claro para los solicitantes quienes presentan los proyectos de servicio que estamos hablando de la declaración de emergencia que viene de Secretaría de Salud y no únicamente del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México es decir supondría que sobre todo y lo pregunto sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos actualmente donde parecía inminente en esta semana la siguiente pero muy próximamente el paso al semáforo verde que eso no implica que se haya acabado la emergencia y que pudieran regresar o pudieran comenzar actividades presenciales de servicio social esto si está como claro en las solicitudes y en las instancias que están solicitando los proyectos sí efectivamente en las instancias en las redes receptoras está claro que es la Secretaría de Salud la que emite los lineamientos también se les habla del exhorto del pronunciamiento de este órgano divisional para quien no queda claro todavía es para los alumnos entonces hay que reforzar ahí mucho la campaña con ellos porque incluso me han dicho pero estamos en amarillo ¿no? y les he enterado son verde y 10 días ¿no? y pasando 10 días entonces sí hay que hay que reforzar hay que reforzar la comunicación incluso las unidades receptoras han dicho que si se acomodan los alumnos de manera remota ellos prefieren que esa gente continúe así pero tendremos que ser muy empáticos en ese sentido este maestro bien sí muchas gracias pregunta me tengo otra pero primero Margarita por favor sí mi pregunta va en torno a si si comprendí bien uno de estos proyectos pertenece a un grupo de investigaciones de investigaciones de CSH el de taller de análisis sociocultural entonces es un es un grupo es un protocolo de investigación de un grupo de profesores esa es una pregunta y luego a partir de allí pues viene la siguiente la obvia ¿qué tan conveniente pertinente éticamente legalmente hablando está que nuestros alumnos se inserten en los proyectos de los investigadores para hacer servicio social en cuanto a que el servicio social tiene otra concepción sí es algo que estaba en discusión en algún momento por supuesto no es el primer caso que llega de de solicitud de servicio social vinculado con proyectos de investigación hemos asumido al menos en este consejo divisional que si hay una una posibilidad de por un lado hacer esta retroalimentación hacia el alumno de actividades de investigación donde resulta muy formativo el contacto con los profesores no a nivel de docentes sino como investigadores y participando en los proyectos y aprendiendo sobre estas dinámicas de la investigación al margen de lo que ocurre en el aula por un lado y por el otro también hemos dado como como asumido que existe también una retribución social del alumno en la participación en proyectos que cuentan con este financiamiento de la universidad ocurra en la propia institución o en otra en tanto de alguna manera se están cumpliendo las distintas condiciones del servicio social tanto en términos formativos por un lado como decía y por el otro vinculados con esta participación en proyectos que no tienen finalidad de lucro muchos están ligados a producción de conocimiento en este caso en particular además está ligado a algunos elementos de divulgación de la cultura que creo que pueden ser muy interesantes también tanto para la institución como para los alumnos y hemos solido apoyar este tipo de prácticas de manera recurrente no sé si Mari Carmen quisiera o Angélica quisiera comentar algo al respecto Mari Carmen adelante si quieres luego sí efectivamente el TAX es el taller de análisis editorial está asociado a un grupo de académicos de la división de sociales ya tiene bueno este proyecto fue aprobado de hecho en este consejo divisional en una primera instancia para alumnos de ciencias de la comunicación y para alumnos de diseño ahora requieren la ampliación porque ha crecido es un proyecto que tuvo mucha influencia en la zona poniente porque se dio unas primeras actividades fueron los relatos de las historias del poniente entonces bueno ahí los los chicos tuvieron mucha interacción con los pobladores tanto de la delegación de Coajimalpa como en su oportunidad con Álvaro Obregón incluso ha crecido el proyecto que ahora ya se transmite por One Radio entonces de acuerdo también con la con el reglamento de servicio social los alumnos pueden insertarse en proyectos de investigación en apoyo a los profesores en proyectos de los sectores público y los sectores sociales y bueno en esta contingencia algo que nos ha ayudado bastante son los proyectos internos son los proyectos internos que si es lo mejor afortunadamente se viene ahorita el tema de la revisión de las políticas operativas para la prestación del servicio social y a lo mejor es un tema que podría llevarse también en la mesa y bueno aquí está también la abogada de hecho cuando nace el reglamento de servicio social en 1989 dice que el servicio social se debe hacer al interior de la universidad que no hay que fomentar tanto hacia afuera pero bueno fue en 1989 también ahí habría que hacer como una una revisión pero hay proyectos hay proyectos de investigación prácticos como es este de historias de historias metropolitanas y del tax donde si incluso los alumnos imparten talleres a los adultos mayores para que pues recuerden su historia a sus ancestros y si han hecho concursos y han venido incluso aquí los pobladores de ambas alcaldías pues a recibir sus sus reconocimientos pero es un tema que que ha sido interesante y ha tenido permanentemente alumnos y han salido productos no han salido han salido productos que incluso también algunos libros sí ya lo entiendo entonces si hay una vinculación directa de este proyecto de investigación de esto de cualquiera con la con la sociedad eso es en lo que se está fijando la comisión para aprobarlo o no digo yo podría argumentar que mi proyecto de investigación es un ejemplo tiene una una repercusión directa un lazo directo con con ciertos grupos y de esa manera es un argumento que que posibilita que lo aprueben como servicio social eso es lo que entiendo este sí sí efectivamente con ciertas características que la comisión tome en cuenta y en el mismo sentido tengo otra otra pregunta con respecto también a la petición de la coordinación de lenguas donde está requiriendo a alumnos de comunicación de administración etcétera y de diseño y anuncia que va a haber allí pues algún curso que tiene que ver con los procesos de administración ¿cómo lo digo? hay un seguimiento de 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 tu parte maestra para para ver que los alumnos de comunicación estén haciendo trabajos de comunicación sí bueno hay hay una encuesta sí efectivamente hay una encuesta de satisfacción sí de satisfacción este año de pandemia no se no se aplicó sería sería interesante de hecho estamos diseñando ya con el área de planeación una encuesta en específico de qué pasó con el servicio social en esta en esta en esta contingencia porque es bien es cierto que son las actividades las que se aprueban pero ya en los informes los chicos los chicos nos comentan cómo les fue qué fue lo que hicieron y es ahí donde yo sí les pido como ser muy honestos y claros porque sí una cosa es lo que se aprueba en este órgano colegiado el seguimiento que tenemos a través de los informes trimestrales que nos van dando también una una guía y el informe y el informe y el informe final incluso a veces yo les digo cuando dan su informe final si hay cosas que ustedes no quieren externar con la dependencia eso las pueden hacer llegar a la oficina y también en la encuesta porque si no cómo vamos a evaluar cómo vamos a saber si una institución está siendo una buena formadora de alumnos en el sentido de un ámbito laboral entonces sí hay que trabajar mucho en la evaluación en la evaluación de los proyectos yo creo que es una gran apuesta tenemos los instrumentos pero también depende mucho de la comunicación con los alumnos y que sean claros en sus informes trimestrales y que nos externen esto porque cuando llegan los informes finales es cuando dicen pero es que o no me gustó o no hice ya hacen la recomendación un poco tardía y entonces ahí hay una realimentación con la unidad receptora no y incluso también entre los alumnos se pasan así como la voz no y dicen pues ahí no no ahí no te recomiendo que vayas no gracias ¿Sí Angelita? Sí bueno un poquito respondiendo también a Margarita si se han aprobado digamos estos alumnos para servicio social en proyectos de investigación y algunos digamos con casos como muy exitosos en términos de el reconocimiento y la formación de los propios alumnos por ejemplo uno de los casos es proyecto de investigación de Dina que integró a los alumnos a su proyecto de servicio social y después ella realizó una publicación en la cual estos alumnos aparecen como coautores de la publicación entonces puede ser digamos si el proyecto está como muy bien armado y todo puede ser muy formativo para los alumnos ¿no? en términos de ser además de hacer su servicio social digamos formarlos más como investigadores claro que hay que tener mucho cuidado ¿no? que no se vuelvan mano de obra nada más sino que en realidad estén involucrados y reconocidos su trabajo y su esfuerzo perdón es clave el seguimiento sí sí es clave el seguimiento y creo que también ahora la maestra si va a haber una revisión partir nuevamente de cuál es la concepción que se tiene o sea que es un servicio social ¿no? creo que allí está la clave ¿cuál es esta concepción que se tiene de lo que es un servicio social? pero bien muchas gracias por supuesto la discusión siempre está ahí presente no solamente por las condiciones de los alumnos he buscado que de ninguna manera se conviertan en personal que hace trabajo administrativo al margen de su formación académica o de la orientación que tienen sus licenciaturas es decir que no terminen sacando copias y llevando y llevando el café pero que tampoco se hagan cargo de trabajo que no les toque de responsabilidades que exceden lo que se espera de un servicio social y este creo que a veces las discusiones en la comisión son muy interesantes por eso porque hay algunas solicitudes que llegan donde claramente se les está pidiendo a los alumnos que suman trabajo profesional y que la institución o la instancia que está haciendo la solicitud la instancia receptora pareciera que se está tratando de ahorrar el pagarle a alguien reemplazándolo por un servicio social y eso es algo que justamente entra en la agenda de discusión de la comisión cada vez que realiza estos proyectos gracias a mí solamente me quedó una duda respecto a uno de los puntos uno de los proyectos el de el del agua sí agua en conciencia de investigación bosque y aguas de México solamente porque me hizo un poco de ruido que están pidiendo videojuegos en formato flash es decir estamos hablando de action script digo y simplemente porque eso tendría un desfase de entre 5 y 10 años respecto a los requerimientos técnicos de un de alguna clase de de herramienta de videojuego en ese sentido digo y simplemente a lo mejor vale la pena quitarle en formato flash porque si hace un poco de ruido la hora de leerlo es como si pidieran el trabajo en tarjetas perforadas si la solicitud así viene en flash sí es tan poco raro ok nos vamos a ver la pena verificar bien no sé si alguien tiene algún comentario respecto la generalidad de los proyectos o algún alguno en particular que quisiera revisar o comentar si no es así te diría que pasáramos entonces a votarlos uno por uno eso sí tenemos que hacerlo de manera separada para poder generar acuerdos distintos pues primero les pediría que votáramos para aprobar el proyecto de servicio social juntos servicio social en educación básica fue el primero que se nos presentó los que estén a favor gracias nueve votos a favor unanimidad bien el segundo sería el proyecto de servicio social denominado defensoría de los derechos universitarios DDU UAM y la defensoría de derechos universitarios de la UAM una vez más por favor nueve votos a favor unanimidad gracias bien el siguiente sería el proyecto de servicio social denominado apoyo a las actividades del taller de análisis sociocultural TASC del departamento de humanidades de CCH UAMC los que estén a favor del proyecto gracias nueve votos votos a favor unanimidad el siguiente es el proyecto agua en conciencia instituto de investigación bosque y aguas de México AC en el INVAMEX instituto de investigación bosque y aguas de México AC los que estén a favor de este nueve votos a favor hay unanimidad gracias gracias el siguiente es apoyo en los procesos administrativos académicos y de comunicación coordinación de lenguas de la UAM cojimalpa y la coordinación de lenguas si los que estén a favor hay ocho votos a favor en contra bien abstenciones bien y finalmente el proyecto de servicio social denominado comunicación cultural y sociedad AC en comunicación cultural y sociedad AC los que estén a favor de este nueve votos a favor unanimidad muchas gracias bien muchas gracias entonces con eso cerramos este bloque de proyectos de servicio social pasamos al punto número ocho del orden del día que es el análisis discusión y resolución en su caso sobre el cumplimiento de los requisitos para el disfrute del periodo sabático de la doctora Roslema Lavadí de ARS de conformidad con señalado en el artículo treinta y cuatro fracción séptima del reglamento orgánico tenemos en este caso una solicitud enviada por la doctora Rosalema quien está solicitando un periodo de ocho meses del dos de agosto de dos mil veintiuno al primero de abril de dos mil veintidós nos dice que durante el periodo la doctora la carta viene de la doctora Cecilia Castañeda sujeta de departamento nos dice que durante el periodo la doctora Lema estará realizando actividades que dan continuidad a su proyecto de investigación titulado algunas reflexiones sobre el valor de la educación inclusiva universitaria un acercamiento crítico a configuraciones interdisciplinarias o colectivas y la resiliencia cuyo objetivo general consiste en valorizar el continuo y loable esfuerzo de cambio y las dinámicas actualmente aplicadas en la educación universitaria pública en particular en el departamento de teoría de procesos del diseño el desarrollo de configuraciones interdisciplinares en los diversos programas de diseño de aprendizaje que se irían generando en el campus en el sentido de especial interés el foco que pone la doctora Lema en el análisis de la interdisciplina de la guanquajimalpa en particular en nuestra división tomando como ejemplo algunas experiencias derivadas de su participación en la maestría en diseño información y comunicación MADIC se anexa la documentación respectiva el oficio que viene de recursos humanos indicando el tiempo que dispone la doctora Lema para solicitar el sabático el proyecto de investigación que avala la actividad y finalmente el proyecto de sabático al finalizar el periodo la doctora Lema propone integrar un artículo de investigación con resultados teóricos y aplicaciones correspondientes en torno a artes pictóricas de interés pictóricas u otras relacionada con un proceso de investigación que detalla dentro de un cronograma y mantendría durante todo el periodo actividades de tutoría de la maestría en diseño información y comunicación de cuatro alumnos que ya están señalados y que están trabajando la idea en la comunicación de resultados exclusión social en mujeres migrantes méxico california una propuesta artística desde las narrativas bien no sé si angélica quisieras complementar algo este no nada más bueno no sé si en este caso sé si le comentó algo a brenda particular lo que has comentado es lo que saben sí sí prenda no realmente eran los mismos puntos que acaba de cubrir el maestro Octavio Mercado bien gracias no sé si alguien tiene algún comentario al respecto si no hay más comentarios nada que añadir les pediría que votáramos para aprobar la solicitud que presenta la doctora Rosalema Lavadí de periodo sabático solamente permítame reiterar las fechas del 2 de agosto de 2021 al primero de abril de 2022 los que estén a favor de aprobarlo gracias hay nueve votos a favor unanimidad bien muchas gracias con esto llegamos al punto número 9 de la orden del día el último que es análisis discusión aprobación en su caso de la propuesta de dos integrantes como jurado cualificador al premio a la investigación 2021 si este Angélica tenemos la la lista de la propuesta si están propuestos déjenme nada más abrir mi archivo si está propuesto para el área de ciencias y artes para el diseño el doctor Janitzio Ejido Villarreal y el doctor Aarón José Caballero Quiroz si me dan oportunidad en un momentito leo la semblanza del doctor Ejido y aquí recordaría que la la dinámica que se ha seguido en este caso es se envían integrantes del jurado al área en la cual tenemos proyectos inscritos hay un está separado por las áreas de conocimiento de la universidad que están relacionadas con las divisiones tradicionales las que están en las unidades fundadoras CCH CBI CBS CIAT y a partir de esas áreas de conocimiento se conforman distintos jurados para revisar los proyectos en nuestro caso los proyectos emanados de la CCD dependiendo de el tipo de proyecto y su orientación van a dar alguna de estas comisiones distintas en este caso tenemos inscrito un proyecto para para la comisión que va a revisar proyectos de CIAT y por lo mismo el jurado está orientado hacia esa comisión si así es se propone al doctor este Arun Caballero Quirós dada la naturaleza del proyecto que va a proponer la división que tiene que ver con cuestiones ¿no? de arquitectura y de investigación digamos relacionada con la geometría y como nuestro aquí está la síntesis curricular estudió la carrera de arquitectura en la facultad de arquitectura de la UNAM México es doctor en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña Barcelona España actualmente es profesor investigador titular C en la unidad Guajimalpa de la UAM en el departamento de teoría y procesos del diseño en la línea de investigación diseño y modernidad ha impartido clases en la facultad de arquitectura de la UNAM en la escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona y en la Universidad del claustro de Sor Juana es autor del libro universalidad internacionalidad instrumentalidad caracterizaciones en la arquitectura de la modernidad UAM 2015 y de diversos capítulos del libro entre los que destacan experiencia que sabe de la Universidad de Sevilla 2011 la ciudad indecible del agua de la Universidad de Granada 2016 y preliminares sobre affordance convenientes al diseño UAM 2018 también es autor de artículos de investigación en revistas indexadas tales como Inteligir Artificial o la significación técnico moderna del mundo en revista Papeles DC de la UPC Barcelona 2006 diseño de lo sentido una incidencia social en la revista Academia 22 es la revista de investigación de la facultad de arquitectura de la UNAM en 2019 entre otros ha presentado trabajos en eventos nacionales e internacionales en ciudades como Barcelona Madrid Coruña Oviedo Sevilla Cádiz Granada Pamplona Salamanca Buenos Aires y Concepción Los temas que definen su trabajo son la caracterización de la modernidad a partir de los objetos producidos por la arquitectura y el diseño bajo una consideración filosófica Por otra parte el otro doctor propuesto para ser jurado es el doctor Ejido Janitzio Ejido Villarreal que es investigador él es del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC que se encuentra en Guaymas Sonora es un biólogo graduado en la Facultad de Ciencias de la UNAM con estudios de maestría en diseño industrial en la misma universidad y de doctorado en diseño e innovación por parte de la Universidad de la Campaña Luigi Vantelli en Italia actualmente es investigador asociado en el laboratorio de ecofisiología en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en el área de Ciencia Básica en Guaymas Sonora donde realiza investigación en dos áreas principales biomimética y morfología funcional de mamíferos acuáticos especializado en el estudio de aplicación de principios biológicos al diseño y el desarrollo de tecnología en cuanto a biomimética y el desarrollo de metodología y aplicaciones prácticas por otro lado estudia la morfología funcional de los mamíferos marinos y sus respuestas a las exigencias del retorno al medio acuático así como la posible aplicación de estas estrategias al diseño durante varios años impartió el seminario de biónica en el posgrado de diseño industrial de la UNAM asimismo impartido cursos y seminarios de biodiseño a nivel nacional e internacional es autor del libro biodiseño y de diversos artículos científicos en ambas áreas asimismo ha realizado varias estancias de investigación con el fin de afinar trabajos de aplicación de la biomimética al diseño tanto en sistemas de fijación para partes aeronáuticas así como para la aplicación de principios biológicos como optimizadores de la estructura de bicicletas manufacturadas por impresión 3D a partir de material reciclado entonces la propuesta es que vaya un especialista del área de arquitectura así como de un especialista en biodiseño como miembros del jurado para el premio de investigación bien muchas gracias Angélica no sé si alguien tuviera algún comentario respecto a estas propuestas si Carlos muy buenas tardes gracias a todos gracias Octavio solo me surge la duda ¿pueden ser miembros del jurado externos a la universidad? sí se busca que haya equilibrio entre internos y externos justamente para evitar la endogamia y entre nosotros mismos nos estemos evaluando pero también se busca que haya alguna representación de la universidad que pueda contextualizar el proyecto dentro de los de lo que se sabe acerca de la orientación que tienen nuestras divisiones y nuestros departamentos y por lo menos se busca que haya esta combinación muchas gracias bien no sé si alguien tuviera algún comentario si no es así les pediría que votáramos para aprobar la propuesta de los integrantes como jurado calificador al premio a la investigación de acuerdo a lo que acabamos de señalar los que estén a favor de estos candidatos hay nueve votos a favor hay unanimidad muchas gracias bien con esto cerramos la sesión muchísimas muchísimas gracias de verdad y bueno nos seguimos viendo sin duda alguna sí perdón Margarita sí rápidamente Octavio yo sí quiero reconocer en voz alta pues tu trabajo al frente de la división especialmente todo el apoyo que recibió la licenciatura de ciencias de la comunicación específicamente todo el apoyo recibido de tu parte en la coordinación que estuvo que estuve a cargo por cuatro años decir lo que decir señalar que siempre que me acerqué a ti pues siempre recibí la ayuda oportuna para que la docencia y los alumnos recibieran las clases en tiempo y en forma y entonces pues por ello te agradezco mucho yo estoy convencida que te va a ir muy bien en la rectoría porque porque sabes trabajar o sea no es una cuestión de deseo ni de azar quien sabe trabajar sabe construir y tiene logros entonces pues estaremos aquí ayudando a ayudando ayudándote para para los muchachos yo siempre pienso en los muchachos y en la universidad pública entonces pues muchas gracias muchas gracias a ti este fue realmente un enorme gusto haber podido trabajar juntos y por supuesto que esto solamente es entrar en otra fase vienen muchos proyectos para los próximos años y iremos construyendo una agenda de trabajo común sin duda alguna desde la rectoría de la unidad con jefaturas y coordinaciones muchas gracias Margarita si Brenda gracias pues si nada más unirme a ese agradecimiento de Margarita también estoy ahorita participando en lugar de la doctora Cecilia pero también como coordinadora quisiera dar las gracias y que tú todas las decisiones que tomaste que nada fácil es en este difícil momento de pandemia han sido muy acertadas y que continuaremos trabajando juntos ¿no? en esta construcción de un proyecto que continúa pero pues gracias por toda esa facilidad y esa visión estratégica para que todo continuara muy bien ¿no? y saliéramos adelante muchísimas gracias por todo el apoyo Bueno a ti Brenda muchas gracias por todo el trabajo de estos de estos tiempos sí Carlos Octavio pues yo me uno de estas felicitaciones y también para decirte que reitero el apoyo hemos recorrido un largo trayecto juntos yo te agradezco todo lo que has aportado en nombre de los colegas del Departamento de Tenerife de la Información y que bueno cuentes con con nuestro apoyo digamos para que esto siga funcionando ¿no? un fuerte abrazo también hasta luego muchas gracias Carlos bueno entonces este con esto cerramos el el Consejo Divisional muchas muchas gracias de verdad